¿Me amas? Posiblemente esta sea la pregunta más importante que cualquier persona dirige en la vida. Es una pregunta arriesgada, pero llena de promesas y de vida. De esta forma el amor en la existencia de cada persona, especialmente en su juventud, toma la forma de una pregunta posee una pregunta tan íntima y damos muchas vueltas a telepronunciarla. Nos da mucho que pensar. Y hace surgir otra multitud de cuestiones que hacen posible o que la contienen y que tienen que ver con temas y excepciones de la vida y la sociedad. Otras palabras con las que el presidente del Poder del Instituto, Juan Pablo II, unido por los estudios del matrimonio y la familia, introduce el pequeño libro que acaba de salir, preparado para los jóvenes de la JMJ, sobre el amor humano, que entran preguntas sobre el amor humano, nos manifiestan ante todo la radicalidad de la llamada al amor. Frente a una amalgama de voces que nos invitan a todo tipo de consumo de experiencias o de productos, existe una voz más humilde, que no quiere pronunciarse en público, sino que busca más bien un momento singular, porque consciente de que el contenido que oculta quiere ser significativa, pues sabe que transmite un mensaje de todo incomparado. Hallarnos ante un acto de tal categoría es un descubrimiento en el que nos jugamos mucho, ante el hastío de bombardeo de llamadas comerciales, meramente consumistas, ante el cansancio de mandatos imperiosos de aquellos que intentan el poder, ya sea político, económico o de comunicación, porque nos sentimos simplemente utilizados por intereses en el fondo, ajenos a nuestros deseos más profundos. Existe todavía un espacio en donde resuena esta voz, diferente, que defiende su originalidad profunda frente a las demás voces que le rodean. Es la llamada al amor. Un experiencia fundamental que aparece en la vida humana y que requiere una reflexión para acertar en ella. Por consiguiente, nos detevernos a pensar en el amor. Podría parecer que son obviedades, pero por el contrario es una actividad poco frecuente. Determinados ámbitos sociales se evita casi por principio hablar de los afectos, en especial de la vida. Nadie lo hace para explicar un programa político y mucho menos para mostrar las estrategias económicas. No hace falta casi explicar el porqué de ello. Estamos tratando un tema serio. El amor no es serio. Tanto que no se puede dejar algo tan subjetivo y volúmico a no. Reducida sea la pregunta al ámbito meramente privado, el romantismo lo ha convertido en simplemente odacional. Y censura de vez cualquier intento de consideración de la misma por parte de la nada. El resultado es una grave debilidad que padece el hombre en el momento de hacerse las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida. Solo el atrevimiento característico de la sabiduría nos impulsa a tomar este camino más complejo que pensar en el amor. Nos hace conscientes del error de querer construir lo principal de la existencia en un sentimiento blando, como la arena, incapaz de desistir cualquier contradicción importante. Encontrar el auténtico fundamento de esta pregunta, que en la actualidad no se puede dar con descontado, es la única manera de edificar la casa del hombre sobre el rocavo y apartarnos de la necesidad de levantar un edificio sin sentimiento. Es una elección trascendental, como el Papa Benito XVI ha señalado con fuerza, y una repercusión social del máximo del nivel. No podemos equivocarnos en la aventura principal de la vida. A pesar de la confusión reinante, evitar la confusión con los otros tipos de unión basados en un amor débil, se presenta hoy con una especial ucrania. Solo la roca del amor total y devocable entre un hombre y una mujer es capaz de fundar la construcción de una sociedad que llega a ser una casa para todos los hombres. No podemos, no fundemos. Aunque la exclamación, me quieres, tiene forma de pregunta, es el modo delicado de asegurar a la otra persona una verdad previa, y la cual el interrogante pierde todo su significado. Pédece. Preguntar a otra persona si nos quiere es un modo muy directo de decirte te quiero. Por eso la pregunta no es si es una cobertura de la llamada al amor. Es si es un amor que nos llama. Y la respuesta a esta llamada está apunta a nuestra razón de vivir. El Beato Juan Pablo II nos enseñó a hacer una guía de nuestro camino. Se ha indicado desde el principio es unificado que el hombre tiene una vocación al amor. Las frases de redento no me decían. El hombre no podría ser en amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Si no encuentra con el amor, si no lo experimenta, no hace propio, si no participa de él. Una verdad que el leito 16 ha confirmado precisamente lo que corresponde a su valencia social. En cáritas en veridad. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica. Amor y verdad nunca los abandonan completamente porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Ya por esto se marcha. El primer paso en este camino es muy especial. Consiste precisamente en pararse, en reflexionar sobre lo que se vive para percibir toda su verdad. La existencia del hombre es verdaderamente humana solo porque llega a elevarse por encima del ritmo del universo y grita párate lo que distingue al hombre del resto de la creación visible y su propensión a retraerse de la danza cósmica y preguntar por el sentido de todo ¿qué me dices? Pararnos significa aquí volver sobre nosotros mismos. Hacernos conscientes un sentido para vivir esa especie de soledad primera necesaria para afirmar después el amor. Pues he enseñado Juan Juan Pablo II solo cuando Adán se percibe diferente al resto del mundo es cuando emprende una búsqueda de un sentido que no se le ofrece ni en las delicias del jardín del Edén ni en el dominio sobre los animales. Es cierto y la satisfacción ni el poder responde a esa búsqueda interior que solo acaba con el despertar propio del amor. La experiencia radical del amor es una respuesta a una llamada pero se vive como despertar. No podía ser el dolor porque es así como contiene una revelación un sentido nuevo de la existencia que no procede de un cálculo ni de una deducción sin la aparición del amado en toda su presencia pertinente. Este hecho no parece presentar dudas. La originalidad de la experiencia de la monsuelo de utilidad respecto de cualquier otra que no la puede sustituir son realidades vividas tan íntimamente que pueden superar cualquier modo cínico de acercarse a ella. Se puede afirmar con certeza que no existen no creyentes en lo que respecta al amor. Toda persona que ama y todos aman alguna cosa aunque amen mal como recuerda San Agustín cree en tal amor aunque no sea en su totalidad. La dificultad de estilo entonces es saber en qué tipo de amor se cree. En este sentido el cristiano naturalmente tiene una ventaja y una ventaja en algún porque sabe realmente en qué amor cree. Porque le ha sido arreglado por un contenido y unas profundidades excepcionales dentro de la relación con su amistad. La fe tiene aquí el sentido de vincularse al misterio interno del amor como el medio adecuado para una plenitud de vida. En el amor la fe y la vida están radicalmente vivas. El amor nos abre a un misterio en el que la verdad de cada persona sería implicada. La importancia de este hecho es tal que ningún rechazo cínico es capaz de romper el profundo vínculo que se establece entre amor y verdad de forma que nos encontramos con la base firme donde poder edificar la propia vida. Si el primer paso de nuestro camino era pararnos el segundo es decir ¿de qué modo resuena en nuestro interior el amor como una pregunta? No es sencillo decirle a una persona que quiero. ¿Qué dice una persona cuando se vuelve a otra y le declara que quiero? No sólo le está revelando una interioridad sino que se está diciendo una cosa a sí mismo. La posibilidad de expresarse a este modo no es una simple proposición sino un modo de afirmarse a sí mismo. Esto nos implica dos dimensiones inherentes a la experiencia del amor que representan las direcciones principales del camino alejón. La primera consiste en la necesidad de interpretar nuestra intimidad para descifrar lo que pasa en ella. La ambigüedad con la que se vive en la actualidad el amor no se ve al amor mismo sino al hecho de que a veces no se sabe poner palabras a los afectos. Las personas no saben lo que les pasa en su interior ni a dónde les dirigen sus sentimientos. este fenómeno que Raúl ha denominado analfabetismo afectivo tiene como consecuencia una intimidad fragmentada que no sabe incernir entre la multitud de afectos que nos llegan el verdadero significado de los mismos. En cambio el amor nos habla de la presencia liderar en nuestro interior del amado. Es precisamente esta realidad fabulosa la que nos maravilla hasta el punto de convertirse en una llamada insistente a nuestra atención y nuestra intención. En segundo lugar nace la necesidad de comunicar nuestro querer a la otra persona. Con ello aparece un nuevo sentido de necesidad que no está en contradicción alguna con la libertad. Recibir una llamada en especial la llamada del amor hace imposible la indiferencia. No responder a la llamada es ya un modo de respuesta y cuya es una soy verdad. De que entonces opesar toda una serie de razones internas que hacen pazonar el amor. Decidir preguntarle al otro ¿me ama? Es por tanto percibe toda una serie de razones que le pueden ser significativas y que se ha de poner en juego para llamar su atención y reclamar con un éxito su amor. Es cierto que esta exigencia inserta en la primera etapa de la experiencia amorosa introduce en el camino del amor toda una serie de elementos nuevos que tienen un significado personal decisivo. La moda adquiere así un valor objetivo indudable porque debe contar con un contenido que sea comprensible a la otra persona para que pueda ser aceptado por ella y su realización sea una confirmación que le transforme en un camino para los dos. Constatamos con admiración que con la llamada del amor han entrado en escena dos invitados de grande nombre la verdad y la libertad pero que lejos de disputar entre ellos lo han hecho con la armonía que les concede el amor la verdad del amor guía internamente la libertad porque somos libres para amar. La lógica propia de la llamada el amor concede así unas nuevas claves que permiten romper con las interpretaciones ideológicas que tienen como primera víctima el amor personal. Esto es vital para la vida humana. Debe ser la mayor precaución que cualquier hombre tenga en cuenta. Siempre hemos de recordar la pertenencia de la luz. he encontrado muchos que querían engañar pero ninguno que quisiera dejarse engañar lo cual nos lleva desde es obvio que para todos que no podíamos encontrar a nadie que en su propia vida apueste por un amor falso pues nadie quiere ser engañado en el amor ya que toca tan profundamente la intimidad humana esta duplicidad de preferencia se fundamenta sin duda en la existencia de una verdad interior a la acción del hombre que tiene que volverse el amor. No es sencillo expresar de una forma convincente que el amor tiene su verdad pero es imposible negar que el hombre no sabe vivir sino en su búsqueda. Lo primero que prueba ese amor y en el fondo la razón más profunda de la pregunta me ama es que busca una reciprocidad. La respuesta positiva positiva de otro porque es parte intrínseca de su verdad. No se trata sino de la corroboración de la realidad inicial del amor que consiste en una presencia y que por ello sólo en cuando llegue a ser mutuo alcanza toda su obteniencia. Se trata de un elemento tan esencial del amor que el mismo Beato Juan Pablo II llegó a hablar de una ley de la reciprocidad para dejar claro que es en ella donde se nos revela el misterio más profundo de la mente. El dios de la alianza ha confiado la vida de cada hombre a otro hombre de manos suyas según la ley de la reciprocidad de dar y recibir del don de sí mismo y de la rojía del otro. Comprender su significado real conduce a ver la falsedad de la premisa por la cual mi libertad acaba donde empieza la del otro. Pues ésta define al otro como un límite en mi libertad. La auténtica dirección de la libertad de la comunión lleva a entender la reciprocidad como una alianza de libertad en la que el otro es una llamada a mi libertad. Pero hemos que tener en cuenta que esta ley de la reciprocidad no se esclarece en su último valor sino en la relación de valor de Cristo. En la plenitud de los tiempos el Hijo de Dios encarnándose y dando su vida por el hombre ha demostrado a qué altura y profundidad juega esta ley de la reciprocidad. Cristo con el don de su espíritu da contenidos y significados nuevos a la ley de la reciprocidad a la entrega del hombre a la mano. Se puede buscar la reciprocidad del otro porque se trata de coincidir con él en un contenido común. La reciprocidad apunta una realidad muy diversa de un simple pacto de interés pues asienta en la comunicación de un bien objetivo que crea vínculos y los sostiene su propia estabilidad. Establece un camino creciente lleno de atractivos en el que consiste la verdad del amor tal como la describen en el ser. No hay grado más bajo el otro responde a mi voluntad de promoción por el simple hecho de que existe y se desarrolla su misma existencia y sobre todo. Después la reciprocidad ya psicológica. Si el otro percibe mi proyecto mi intencionalidad amante queda en su presencia. Un tercer nivel de la reciprocidad es cuando el tú ratifica mi proyecto sobre él. Al final la reciprocidad se completa cuando el amado quiere a su vez mi promoción y se vuelve sobre mí con la misma intención que yo había vuelto a hacer. La reciprocidad es por consiguiente un bien tan grande que implica a toda la persona en su búsqueda y configura una dinámica interna del amor que actúa en lo de él. El amor dice Santo Tomás no descansa en una recepción o gozo estíxico o superficial del amado sino que busca poseer al amado perfectamente llegando a lo más intímulo. Esto solo se puede realizar por medio de una acción común en la comunicación de determinados bienes. El amor de amistad del amante está en el amado en cuanto considera los bienes y los males del amigo como suyos. La voluntad del amigo como suya de modo que le parezca que él mismo padece y es afectado por los bienes y los males en su amado. Por consiguiente la dinámica y la reciprocidad abre a los amantes a la grandeza de un bien común que trasciende el bien privado de los individuos. Quiero que sea denominar exactamente el bien de la comunidad. Hemos de comprender bien la importancia decisiva de este punto que responde a la dinámica interna del amor por el cual se define como fuerza auditiva. El amor no acaba en un sentimiento por lo intenso que sea sino que solo descansa en la unión real con el amado respetando siempre su diferencia pues evita de raíz toda opusión despersonalizante. Aunque anticipada en la verdad el afecto llena de una presencia en la mano que invita a salir de uno mismo la comunión no existe sino por medio del acto de libertad de que las personas de que las personas se dan a sí mismas. La lógica del amor es ahora una lógica del don que requiere la gratuidad y se asienta en la verdad del amor que la sostiene. La evidencia real de una comunión de personas es algo que se da en un inicio por medio de la familia lo cual permite el desarrollo del afecto de pertenencia que es el principio de toda sociabilidad humana. Esta es una realidad que se ha regalado imprescindible en la educación especialmente en su dimensión moral frente a la visión intelectualista de la autonomía nacional se ha de reivindicar la necesidad de una comunidad de referencia que introduce a las personas a valor descendente de cierta trayecta. La verdad del amor que se percibía de un modo inicial en la primera experiencia no hubiera nada que ahora confirmada por los elementos objetivos que nos descruyen la relación intrínseca entre el amor humano la sociedad y las instituciones sociales las cuales lejos de ser un obstáculo al amor y sus expresiones son ayuda a su reconocimiento social y da un cauce a su mejor realización. Y somos llamados a mal ahora esta vocación es fuente de obligación y de deberes que no son ajenos a la realidad del amor se comprende así de que forma el amor es fundamento de los mandamientos y el gran defensor de la dignidad del amor. Hay que reivindicar con fuerza esa dimensión edificante del amor el amor edificante en medio de un mundo que salta solo el dejarse llevar y la simple espontaneidad como si fueran las únicas verdades contenidas en el amor. Pero no se puede olvidar nunca lo nocivo de ese procesamiento. Es una experiencia común la constatación de que la aparente neutralidad con la que se muestra sociedad de las manifestaciones afectivas entre las personas crea en verdad una dificultad de establecer un camino común entre ellas. En especial la reducción de la comprensión del amor a la mera emoción impide comprender el tiempo como una realidad de maduración personal. El tiempo no es enemigo del amor. No pone y quita nada en él simplemente muestra su verdad. No todas las comuniones entre personas son iguales dependen del bien que comunican. Es por ello porque la relación hombre y mujer tiene un valor específico tal como reconoce el libro XVI. Y toda esta multiplicidad de significados del amor destaca como arquetipo por excedencia el amor entre el hombre y la mujer en el cual interviene inseparablemente el cuerpo y el alma en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que aparece irresistible en comparación del cual palidece en la primera vista todos los demás tipos del amor. El hecho en el que la llamada al amor esté incluida la diferencia sexual abre un misterio específico en la vida del hombre que obliga a demigrar al amor como esponsa. El término esponsal viene del latín espondeo que significa promete es decir un amor que exige una permanencia y que el propio aportado un ejercicio específico de la libertad. Tan promesa ha tenido siempre la historia de la humanidad dos características que nuestra cultura es tan entusiasmada ha sido siempre religiosa y pública. Esto le dice a que no se corresponde un afecto intimista por parte de los amantes sino una omisión más grande que los planes que sea de presentar y ser responsable ante Dios y ante los hombres. La misma diferencia sexual permite un significado que trasciende el hombre individual. La humanidad como totalidad no es el varón no la mujer sino que requiere la humildad de ambos. Un significado que incluye la imagen de Dios que reside también en la comunidad de personas. La Iglesia ha entendido muy bien al enseñar que la esencia del amor consiste en el consentimiento y al expresarlo a modo de promesa. Esto es un compromiso por parte de los contrayentes. Dicen que sí no un afecto particular sino un plan de Dios que es el bien específico que es la otra persona. El hombre entonces debe realizar una planificación del amor para poderlo planificar como esponsal no puede decir simplemente te quiero como si fuera equivalente a tener una relación sexual. Debe decir te quiero como esposo como esposa que es un modo de calificar a la persona un modo que quiere llegar a su identidad. Se trata de verificar la unión específica entre el don de sí y la entrega de la propia libertad. Quien entrega el cuerpo sin comprometer la libertad miente con su propia carnais. La verdad de la entrega requiere un cierto sacrificio. No nace de una absoluta seguridad. Es por ello por lo que se quiere probarse quien quiere probarse sexualmente nunca se entrega. Lo afirma como que dice mi papá de la española cuando en los estudios se opone la separación de la sexualidad y el alma. La primera pasa a ser un modo de experimentar la satisfacción de un deseo y su regla serían las propias de un cuerpo. El amor aparece entonces como algo ajeno que en algunos casos se puede unir a la sexualidad pero que no le informa desde dentro. Sería necesario probarse sexualmente antes de saber si se puede amar de verdad a otra persona. En todo caso no cabría un amor sin condición. En esta entrega emergía la implicación de la totalidad del hombre que incluye su libertad y la incondicionalidad de dicho don de sí que contiene el futuro del hombre. Es un modo como el hombre alcanza su plenitud en el don sincero de sí mismo como lo recuerda el monstruo. Naturalmente su contenido se cuenta el significado de la fecundidad que es parte de la verdad de esta manera. No se trata de un bien electivo a los coños que pongan o quiten según su admite sino de la dimensión de su amor para que pueda calificarse como esponsal. El amor nunca se cierra en el círculo de dos sino que se abre a la recepción de otra persona como una. Y ahora expresó Plato cuando en confrontación con el amor homosexual definía a la verdad de veros como engendrar y parir el modelo. Es por ello por lo que el amor en cuanto entrega está contenida la auténtica salvación del hombre como interpreta adecuadamente su novio. La verdad como fuerza viva se acodera de la intimidad del hombre. Lo libera efectivamente la falsa otra afirmación que se llama amor. El amor como efectiva eliminación del egoísmo es la justificación real y la efectiva salvación de la individualidad. El amor es superior a la conciencia de la humanidad pero sin ella no podía obrar como fuerza interior salvífica capaz de promover la individualidad en vez de su primer. Es una interpretación muy distinta de la simplemente romántica que piensa que la verdad del pequeño reside sobre su intensidad y no requiere ninguna confirmación externa. Según la propuesta la afirmación externa bastaría para justificar cualquier acto y la medida visualizara por amor olvidando la necesidad de aprender a amar para alcanzar la madurez de un amor que se debe espesar como un don de sí. De aquí la importancia decisiva que tiene la aparición de una especialísima historia de amor la historia de la salvación que une a un amor originario con un valor universal tal como apresenta el cristianismo. La ambigüedad de toda tradición queda así purificada en un plan de Dios que no ofende la racionalidad humana sino la provocación a una premedida. La vocación al amor que incluye su propia manifestación en cuanto llamada a la libertad para vivir su verdad también revela una de las características más propias de la humanidad su vulnerabilidad. El amor en un cierto sentido nos hace débiles porque nos llama algo tan grande que podemos sentirnos incapaces de alcanzarlo por la enorme situación que esto supone. Además la reciprocidad que configura la intención amorosa nos deja en manos de la persona que puede dignos en lo más íntimo. Es imposible hablar sinceramente del amor y afrontar el reto formidable del dolor del sufrimiento del posible fracaso. Que hemos dado entrada a las dificultades para analizar en la verdad del amor inicialmente percibido en el afecto. Esto nos hace reconocer dentro de nuestra intimidad la presencia del peor de los enemigos del amor y es el miedo a amar. Es este el que nos puede paralizar en el camino y convertir en sospechas interminables lo que era de sonidos claros de la llamada del amor. El miedo nunca es gratuito. Tiene que ver con la memoria de fracasos y sufrimientos que no se quieren repetir. Para muchos aparece la tentación de dejar de amar al menos de amar en verdad por la implicación personal que esto requiere. En este sentido yo tenía muchas razones de ellas cuando en referencia al amor romántico sentenciaba. Desde hace dos siglos se habla mucho de amores y poco de la mal. Un modo de gestionar el miedo es vandalizar el amor. Quiero apurar en el simple instante para evitar darle cualquier otro relieve. Lo que Kiddens quiere significar al hablar de la relación pura que constantemente se puede romper sin que llena los implicados. querer vivir el amor sin que afecte a lo íntimo es herrándose el propio yo para que no quede tocado. Por el contrario, lo que se requiere en este caso es una purificación del amor en su verdad. Como recordaba en el 16, los sentimientos van y vienen, puede ser una mariosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. A principio hemos hablado del proceso de purificación y maduración y maduración mediante el cual el lleno llega a ser totalmente el mismo y se convierte en amor y el pleno se entierra para la vida. Es propia la vulnerabilidad del amor que abarca las necesidades del hombre incluía, por así decir, al hombre y su interior. Se trata de apoyarse en una verdad para encontrar una dimensión del amor que no pasa. La misma vulnerabilidad del amor se asienta en definitiva en su trascendencia. El amor es una realidad que nunca podemos pretender dominar, pero sí aprendemos a responder a su verdad. Aquí se manifiesta la mayor fortaleza del amor, pero cuando su verdad es analógica, se funda siempre en un amor anterior que es creativo y antecede cualquier respuesta, una llamada original que procede del silencio. Esto es la experiencia de un amor originario que nos revela una incondicionalidad absoluta. El hecho de ser hijos que tiene un valor universal y nos abre un misterio de fraternidad. De este modo, por encima de las interferencias en la llamada, se apunta a un absoluto que implica al hombre la totalidad de su ser. Es precisamente la conciencia la que ilumina la llamada en la mano. La conciencia de su inicio ha sido comparada a una voz porque aparece con un valor imperativo sin necesidad de manifestar de todas sus razones. Llegada al valor de su verdad aparece como arreducto contra todo subjetivismo. Un sentido radicalmente atacado en nuestra sociedad. Como ya lo denunció el Beato de John Henry Newman cuando decía que en nuestro tiempo se ha declarado una guerra encarnizada, diría casi una conspiración contra los derechos de la conciencia. Por derecho de la conciencia entienden esos conspiradores el derecho de pensar, de hablar, de escribir y de obrar como se les antoja, sin pensar para nada en Dios. Hoy, para una gran parte de nuestro público precisamente el derecho y la libertad de la conciencia dispensan de la conciencia. La conciencia es esencial para responder a cualquier llamada. Pues precisamente posee una voz que emite siempre a alguien distinto de uno mismo. Tal como existe nuestra apologeta en inglés, hay que comprender la conciencia no como un capricho, ni como mi opinión, sino como bendiencia debida a la voz divina que hoy nosotros. Es expresa así para calificar el carácter trascendente no miramente subjetivo de la conciencia ni un mal la presenta a menudo como la voz divina en nosotros. Un eco supone una voz. Una voz supone un ser que habla. Ang y temo es ese. De aquí que se puede hacer una oportuna aclaración. Para hablar con precisión se debería decir que la conciencia no es tanto la voz de Dios cuanto el eco de una voz en nuestra identidad. Se convierte bien ahora la necesidad de cuidar la resonancia interior de este eco para no perder su audición perfecta. No se puede hablar de recta conciencia sin hacer referencia a las disposiciones interiores hacia el bien que son las virtudes y que puede ser sentido entenderse con esas estrategias de verdad. Relación con la verdad que salga al amor de su privatización y su objetivización en la actualidad es el vínculo que impide toda emotivización de la conciencia. Esta emotivización es considerar que algo es bueno simplemente porque me siento bien haciendo. Fijarse exclusivamente en el propio sentimiento es un modo de impedir que resuene la voz de Dios pues se pierda la referencia precisa para reconocer la llamada del amado. En cambio nuestra cultura y en especial en casi todo nuestro sistema educativo tiende a conformar emotivamente la conciencia personal desfigurándola y convirtiéndola por tanto en pesa fácil de la manipulación comunicativa. Es aquí donde aparece toda su fuerza y se compete a la dedicaría de la formación de San Pablo. El amor no pasa nunca. Que tiene su colorado en San Juan cuando pide permanecer en el amor. Esto se pide a la relación que se puede establecer con un amor que siempre nos precede y que anterior a cualquier condición exterior o cualquier debilidad interior nos sigue llamando existente. Es el amor del padre la parábola del otro padre. Es el amor del buen samaritano que sabe cuidar las heridas. Es el amor del buen pasco que trabaja con las heridas y da la vida por ella pues ha venido para que tengan vida y una vida durante. Para superar las interferencias nos es necesaria una buena caja de resonancia donde se puedan distinguir los distintos amigos. Esto nos conduce a entrar en la intimidad humana en cuanto está habitada por muchas presencias pero la que tantas veces es difícil saber decirlo y su valor. Pues aquí lo de Dios sale en nuestra ayuda por una presencia muy especial. El mismo Cristo no nos ofrece un amor sino una comunión que nos sostenga. Es por eso por lo que nos piden respuesta no un amor cualquiera sino un amor mutuo que conforma una comunión que trata de la Iglesia que es así el reflejo del amor mutuo del Padre y del Hijo como el Padre mi amado así es llamado yo permanece de mi amor. De esta comunicación de amor nace la misión de la Iglesia como tú me envías del mundo así yo los envío al mundo en la que destaca prominentemente el papel de la familia. Juan Firmó Juan Pablo II junto entre los numerosos caminos en los que el hombre es el camino de la Iglesia la familia es el primero y el más importante. Esto conduce a repensar la misma Iglesia desde la misión de recibir a su esposo tal de ser una madre que enseñe a amar. Es por ello por lo que la Iglesia animada por el amor divino vive en un estado de misión carnal la misión de enseñar a amar por medio del amor humano que se vive en la familia. Sin duda podemos decir que somos llamados a amar. Es una herencia singular de Juan Pablo II que envió en su primera persona. Siendo un joven sacerdote aprendía a amar el amor humano. Y somos llamados a amar porque podemos aprender a amar. Esta verdad de iluminar las relaciones sociales en las que ahora la familia deja de ser un corpúsculo privado y adquiere el estatus de paradigma del valor de las relaciones personales una fuente en la nueva sociedad relacional. Necesario en todo punto que para nuestra sociedad sea más humana y conozca los bienes enormes que reciben las familias bien constituidas que sepan anteriorizar el enorme capital social que representa la familia. En definitiva si estamos llamados a amar es para renovar el mundo con un amor nacional de que para que todo hombre pueda encontrar su vocación al amor que es el único modo de asegurar el auténtico desarrollo de la sociedad. En realidad las instituciones por sí solas no bastan porque el desarrollo humanamente vale es ante todo vocación y por tanto comporta que se asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. El desarrollo exige además una visión trascendente de la persona necesitados. Sin él o se llega al desarrollo o se le deja únicamente en manos del hombre que cede a la presunción de la autosalvación y termina por finalizar en un desarrollo deshumanizado. ¿Me amas? Ya no es una sola pregunta que cada hombre tiene que hacer. Es la pregunta que nos indica que sucese a cada uno de nosotros. Es con nuestra respuesta a cómo quiere realizar esa alianza definitiva de todo hombre construir la auténtica familia humana de los hijos de Dios que pueda admitir gozosamente su fraternidad. Esta es la respuesta definitiva a la llamada ante el único maestro del amor que nos abre una misión en la sociedad a defender y promover el evangelio del matrimero de los familiares. Podemos dudarle la respuesta a quien sí así nos ha amado que no la ama. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.